Son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti. Despierta Mayra, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y luego, que le muerda, ah no que le sople, no wey que le sople. Que le sople, pero es que no puedo verte, no darle. Carole, 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 Carole. Uh, Carole. Ami, ¿por qué le hablas tú? Ezequiel, Ezequiel, Cacá, Cacá, Ezequiel. Ay, pero ¿por qué allá Ramón? Ezequiel, para la puta. Carole, Ezequiel, Ezequiel. Ay, hijo de la verga. Carole, ven pa' Ven pa' abuelita. Que le sople, pide un deseo, eh. Que le sople, que le sople, que le sople, eh, bravo. Que le muerda, que... ¿Ya? ¿Ya? Que le muerda, que le muerda. Ay, caray, todo el pastel. Ay, todas las morrillas. Castrosas. Mira, Zaira, las dos están fingiendo, órale, en el pastel todas. ¡Ah! ¡Sí! ¿Robas? También esta, de puta. ¡Quién esta, que esta! . ¡Vale! ¡Eh! ¡Nos motivos cuatro, por plantar la... ¡Eh! ¡Viene licenciado! ¡Eh! ¡Nos diváren! Luta.